7 frases para superar la tristeza cotidiana Muévete, genera cambios Tus emociones no deben ser paralizadoras No deberían defenderse, no deberían impedirte ser todo lo que puedes ser Que nada ni nadie empeñe tu día, aprovéchalo Grabad esto en vuestro corazón Cada día es el mejor del año Que no te contagien la negatividad El hombre tiene una ciega obsesión a la hora de contar sus problemas Pero pocas veces cuentan sus alegrías Si lo contara, ¿cómo cambiaría? Nos proveeríamos de felicidad los unos a los otros Abre los ojos, confía Donde una puerta se cierra, otra se abre Si te caes 10 veces, levántate 11 No he fallado ni una sola vez Simplemente he descubierto 10.000 maneras que no funcionan Estamos aquí para crecer Cada brizna de hierba tiene su ángel Que se inclina sobre ella Y le susurra, crece, crece En lugar de preocuparte, ocúpate La preocupación es una mecedora Te da algo que hacer Pero nunca te lleva a ninguna parte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.